Esta es una invitación para los innovadores, ya sea en el sector público o privado. Queremos invitarlos hasta el 19 de agosto el plazo para inscribirse en los premios Índigo que vamos a entregar en el mes de octubre en el marco de la Semana de Gobierno Digital. Queremos premiar siete categorías, innovación en seguridad, en gestión, en gobierno abierto. Hay muchas más categorías, hay una que me gusta mucho que es la de transparencia, como funcionarios o personas del sector privado están creando innovación, productos o servicios que hacen más transparente el Estado, más transparente la sociedad. Hasta el 19 de agosto lo vamos a premiar en la Semana de Gobierno Digital. Los esperamos, suscríbanse, aquí les queda el link. Los espero a todos. Demostremos hasta dónde podemos llegar.